Gran trabajo de Martín Bonadeo a cargo del área de medio ambiente, la verdad que le ha dado un impulso muy fuerte, pero también y fundamentalmente ya estamos logrando que grandes empresas de la ciudad que a veces llevaban la producción de sus residuos a lo que es el basural a cielo abierto, hoy por hoy ya están resolviendo en sus propias empresas la recuperación de esos residuos o el destino ya de esos residuos. Así que eso ya no está yendo a lo que es nuestro basural a cielo abierto. Y en paralelo estamos iniciando un proceso de desactivación de la actual basural de las 11 hectáreas, ya llevamos recuperada 2 hectáreas y media y ahí estamos con un proyecto bastante ambicioso de poder recuperar eso, esperemos que prontamente. ¿Cómo se trabaja actualmente con lo que son el producto de los puntos limpios? Que la gente va y deja plástico por un lado, vidrio por otro y cartón por el otro. Fundamentalmente eso se comercializa y se reinvierte específicamente en todo lo que tenga que ver con políticas medioambientales, hoy fundamentalmente en el armado de la planta. ¿No va a ir a parar nada a la planta de tratamiento de residuos? No, no, nosotros hoy por hoy, si bien eso va a la planta, es para picar el plástico, para compactarlo, enfardarlo y a partir de ahí trasladarlo a los lugares de venta. La idea es que en qué tiempo o en qué mes aproximadamente dejen de ingresar camiones a la actual basural. No, nosotros vamos a intentar que para fin de año, principios del año 2017, ya dejen de ir camiones a la actual basural. Igualmente nuestro proceso es que apenas tengamos la posibilidad de avanzar con el relleno sanitario, que es la última etapa, ya de cada 10 camiones la idea es arrancar primero con dos, después con cuatro, que vayan a la actual planta de tratamiento. ¿Qué está faltando para que comience a funcionar ya todo? Fundamentalmente la impermeabilización para el relleno sanitario. Es lo único que falta, la planta está montada, el tinglado está, la balanza está. Estamos esperando lo que quedó pendiente de un aporte nacional para la construcción de lo que es oficinas y vestuarios. Y bueno, con la provincia acordamos avanzar en la impermeabilización a partir de un proyecto asociativo. Ojalá que eso lo podamos concretar cuanto antes. Estarían trabajando en el predio, muchas personas actualmente están en el basural. Hoy tenemos alrededor de 15 personas, la idea es que ahí van a estar trabajando cerca de 40 personas y nosotros no sólo en lo que hace al trabajo en la planta de tratamiento, sino en lo que hace a la recolección diferenciada, a después ser parte del proceso de reubicación de lo que se va clasificando. Hay residuos que nosotros mismos lo ubicamos, pero hay otro que se lo vamos a tercerizar a cooperativas de trabajo que queremos armar con quienes hoy están cirugeando en el actual basural. Queremos que sean parte de todo el proceso, sea porque trabajen en la planta, sea porque colaboren en la recolección, o sea porque que después sean parte de comercializar aquello que se pueda reciclar o recuperar.